Es necesario que revisemos el currículo, lo que estamos llevando al aula, para que abordemos el proceso formativo de los estudiantes del contexto, y no solo el que estamos viviendo ahora, sino el que hemos vivido y qué tanto nos ha marcado. Por eso es fundamental que nos reconozcamos como nación, atendiendo a nuestros aciertos, a nuestros errores, reparando en lo que hemos fallado para no volver a repetirlo. Todas las acciones violentas que hemos vivido como nación nos marcan generacionalmente y en la formación que tenemos en la escuela, los docentes tenemos la responsabilidad de transformar desde allí al ser humano, desde la dignidad, desde abrazar la verdad. Es un derecho y es una necesidad que la escuela le apunte a currículos que entiendan el contexto que tenemos los colombianos y que estemos dispuestos a transformar. Colombia, potencia de la vida.